Televentes, iniciamos esta información en CNS Noticias informándoles la primera entrega de lo que ha sido este mes de marzo en el tema de tasa de homicidios en el departamento de Antioquia. En el mes de enero se presentaron 199 homicidios y en el mes de febrero 178 homicidios. Por otro lado se vio lo que es la representación gráfica de cómo está el departamento de Antioquia en dos colores. El color verde que representa el oriente occidente Urabá y el valle de Aburra presenta disminución en la tasa de homicidios. Por otro lado está el suroeste, nordeste, Magdalena Medio y el Bajo Cauca que aumenta en la tasa de homicidios en este año 2020. Las estadísticas que registran los homicidios por subregiones muestran que hay disminución en el valle de Aburra, oriente, occidente y Urabá. Pero la preocupación para el gobernador de Antioquia es el aumento de los homicidios en el suroeste, nordeste, Magdalena Medio, norte y Bajo Cauca. Así que nosotros somos claros y francos ante la opinión pública, aquí hay avances y logros pero también hay retos en donde tenemos que continuar para llevar el mapa todo a verde. No solo la reducción general en todo el departamento sino la reducción en las nuevas subregiones. Aquí nos está mostrando un tema que quiero resaltar como preocupante y que exigirá el esfuerzo cada vez más contundente de todo este equipo que es el aumento de los homicidios en el nordeste, el aumento de los homicidios en el Magdalena Medio y el aumento de los homicidios en el suroeste. Aníbal Gaviria reiteró que su primera gran meta es reducir en un 5% los homicidios cuando su gobierno llegue a los primeros 100 días en todo el departamento de Antioquia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, Fernando, con el apoyo de la Fiscalía, de la Policía, de las alcaldías, de todas las instituciones, del Ejército, tenemos que continuar aumentando el número de capturas por homicidios en el año 2020. Simplemente, dividir el número de homicidios a aumentar el número de capturas por homicidio para atacar el alimento número uno del delito que es la impunidad.